Hola que tal como están? Espero que estén muy bien Y en esta ocasión les voy a mostrar como hacer una estructura en SOLIDWORKS Y pues bueno, comenzamos Bueno, primero que nada nos vamos a ir aquí en el menú de este nuevo Aquí en esta pestañita O podemos apretar CTRL N Le damos clic izquierdo Y le vamos a poner empieza Le vamos a dar aquí en aceptar Y esperamos a que cargue un poco Para que se pueda abrir nuestra área de trabajo Ahí está ya Ya abrió nuestra área de trabajo Y lo primero que vamos a hacer Va a ser este Elegir un plano Para nosotros vamos a escoger lo que es el plano alzado Y le vamos a dar en En esta opción que dice normal A Para que se nos muestre el plano Ahí está Y vamos a hacer un Vamos a hacer una pequeña mesa Vamos a elegir esta opción de rectángulo Vamos a hacer un rectángulo Y después nos vamos a ir aquí a cota inteligente Donde vamos a darle clic Y vamos a seleccionar este lado Y le vamos a dar Una distancia de un metro Aquí lo tenemos como Como en milímetros Entonces le podemos poner mil Directamente O le podemos poner uno Y la letra M Y alejamos la vista con el scroll del mouse Y como verán aquí Automáticamente nos puso mil De este lado Igual vamos a hacer lo mismo Le vamos a poner mil Ahí está Ya tenemos lo que es Un rectángulo Y ahora vamos a hacer lo que son Las patas de la mesa Vamos a dar aquí En este En este símbolo En esta imagen Vamos a dar clic Y como verán nos cambió de color El rectángulo Eso quiere decir que hemos salido Del plano Vamos a A elegir un plano Que sea este Perpendicular Al A esta línea O a esta línea Cualquiera de las dos Pero de preferencia Que sea esta Entonces vamos a ver Cual nos queda Vemos que Al parecer nos queda Este Esta Si Nos queda esta El de planta Pero Vamos a Hacer que quede Al ras O que quede Justamente En este punto Para eso vamos Este A Nos vamos a ir aquí A operaciones Geometría de referencia Y le vamos a dar En plano Seleccionamos Y esperamos A que perga un poco Como verán En esta imagen No está No está exactamente Aquí en este punto Le vamos a dar clic Aquí en el punto Y le vamos a dar Aquí en esta palomita Como verán Ahora si ya está En ese punto Pues ahora si ya podemos Hacer nuestras Nuestras patitas Para la mesa Para eso Nos vamos a ir Aquí en croquis Y vamos a escoger Línea Vamos a seleccionar Este punto Y la vamos a A bajar Hacia acá Vamos a crear Otra línea Y la vamos a poner aquí Listo Ahorita no importa Mucho Este La distancia Porque ahorita La vamos a Corregir Este Vamos aquí A cota inteligente Seleccionamos Esta línea Y ponemos La La este Ponemos La medida Que nosotros Queremos En este caso Yo le quiero Poner Este 800 O como les había comentado Para ponerla En metros Directamente En este caso Sería 0.8 M Y ahí está Listo Le damos aquí Una palomita Y vamos a seleccionar Con control Y clic Izquierdo Vamos a seleccionar Las dos Patitas Y se nos abre Este menú De aquí Le vamos a poner Igual Y Ahora si Ya tenemos Nuestras dos patitas Iguales Le vamos a dar Vamos a dar Aquí en esta palomita De acá Y nos vamos a salir Del plano Con este icono Le damos clic Ahí está Ahora Seleccionamos Este croquis Este plano Le damos clic Derecho Y le damos En ocultar Nos damos Acá la vuelta Y vamos a sacar Vamos a hacer Lo mismo Vamos a seleccionar Otro plano Y le damos A dar Otra vez Aquí en geometría Y plano Vamos a seleccionar De nuevo El punto Pero el punto Contrario Al que habíamos Hecho anteriormente En este caso Va a ser Este O va a ser Este Cualquiera De los dos Seleccionamos Y se nos recorre Nuestro plano Hasta este punto Que seleccionamos Le vamos a dar Aquí palomita Y vamos a hacer Lo mismo Vamos a hacer Unas patitas De la mesa Ahí está Vamos a hacer Otra Ahí está Y vamos a hacer Que sean Iguales Y verticales Ahí está Le vamos a dar La medida De las otras patas Que habíamos hecho 0.8 metros Y como verán Se nos Se nos hacen Las dos patitas Iguales A 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 Le damos Aquí En La palomita Y listo Salimos Del plano Borramos este Ocultamos este plano Y como verán Ya tenemos Pues Digamos Nuestra mesa Pero Hace falta Hacerla Con un tipo De estructura Como lo vamos a hacer Pues Nos vamos a ir Aquí en esta En esta Pestañita Que dice Solidworks Se nos va a aparecer Un menú Otra vez Vamos a dar En insertar Y en insertar Vamos a buscar La opción Que dice Piezas soldadas En piezas soldadas Vamos a Escoger Lo que es Miembro estructural Le vamos a dar Click Y ahora Vamos a escoger Lo que queremos Hacer En forma de Estructura Pero primero Aquí tenemos Este menú Y donde aquí Lo podemos Podemos seleccionar Varias cosas En este Vamos a poder Seleccionar La estructura Ya sea en pulgadas O en sistema Internacional O ISO En este caso Lo vamos a dejar Pues por Por pulgada Aquí en tipo Pues podemos Escoger un tipo De estructura Puede ser Canal C Hierro angular Selección Tubería Tuvo cuadrado O tubo rectangular En este caso Lo voy a dejar Como tubo cuadrado Y en tamaño Pues vamos a escoger El tamaño De nuestro tubo Yo lo quiero dejar Ahorita De mientras De 4x4 Por 0.25 pulgadas Le damos aquí Y ahora vamos a escoger Lo que es Este Las partes Este Superiores De la mesa Que va a ser Esta de aquí Esta como verán Ya hizo una Una estructura Vamos a escoger Esta de acá Esta de acá Y esta de acá Ahora vamos a A seleccionar El tipo de De unión Que va a tener Nuestra 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 mesa Seleccionando Por ejemplo Aquí como pueden ver Pues tiene Un ángulo De Un ángulo De corte Para poder Introducirse Entonces le vamos A dar aquí Y vamos a poder Seleccionar El tipo De El tipo De unión Que va a ser Por ejemplo En esta La podemos poner Para que Esta sea Corta Y esta Este larga O al revés Pero si Era al revés Y en esta parte Podemos poner Lo que es Establecer Separación De soldadura Como verán Aquí Dejo Una Una pequeña Superficie Para poder Introducir Soldadura Pero en este caso No la vamos A No la vamos A colocar La vamos A dejar Así Y le vamos A dar Aquí Vamos a dejarla Así Sale Vamos a dar Ok Y aquí le damos En la palomita Y como verán Pues ya tenemos Una Una estructura Para la parte Superior De la mesa Ahora nos faltan Lo que son Las patitas Vamos a hacer Lo mismo Que el paso Anterior Nos vamos a ir Aquí A este Menú Nos vamos A insertar Piezas soldadas Y nos vamos A Otra vez Miembro estructural Vamos a dejar Lo mismo Nos vamos a dejar Pulgadas En tubo cuadrado Pero ahora Vamos a poner Unas Unas patitas De tamaño Inferior En esta ocasión Lo vamos a dejar En 2x2x0.25 Y seleccionado Y seleccionado Las patitas Como verán Ahí están ya Las patas Seleccionamos Todas Y Le damos en Aceptar Como podemos ver Ahí está ya Nuestra Supuesta mesa Aquí Podemos poner Un cristal O algo parecido Para que se pueda Ver mucho mejor Pero En este caso Lo vamos a dejar así Y Aquí vemos Lo que es La La unión De las De las patas Con Con Lo que es La mesa Ok Y pues bueno Eso es todo Espero les haya gustado Pero sobre todo Les haya servido Y si es así Pues denle manita arriba Compártanlo Si no estás suscrito Pues suscríbete Para que puedas ver Los videos Que andamos subiendo Y pues bueno Eso es todo Espero les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Bye